Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas De acuerdo con Intercam Análisis en nuestro país, no esperamos recesión y al final de cuentas, con las amenazas de Trump, el consumo representa 67% del PIB Esto es muy significativo porque no nos hace mucho daño Si bien es cierto que la inversión probablemente no crezca, creemos que el consumo deberá de contrarrestar este freno y el menor gasto del gobierno Es cierto que las probabilidades de entrar a una recesión en México se han incrementado Pero no por ahora, no es nuestro escenario base porque en los últimos años la economía mexicana ha crecido poco más de 2% al año Insuficiente para un país emergente como México, pero positivo al fin y al cabo Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas